Palitos de pollo y calabacín, quedan súper crujientes y con esta salsa te chuparás los dedos. Rallamos un calabacín y también rallamos dos chalotas. Les quitamos el agua y lo ponemos en un bol junto con pollo picado, queso, proteína de guisante, sal y pimienta. Mezclamos con las manos y lo extendemos en una bandeja. Dejamos hechos los cortes y de ahí los llevamos al congelador. Una vez congelado, a la freidora con aceite de oliva y ya los tenemos listos.